Hola, bienvenidos a Un Poco de Todo, yo soy Gela y el día de hoy estoy muy emocionada porque voy a hacer el tag de las 50 cosas sobre mí. Decidí hacer este tag porque ya estamos muy 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 cerca de llegar a los 500 suscriptores así que si no te has suscrito, ve a suscribirte en el botón rojo de allá abajo y comencemos. Nací el 12 de julio. Tengo 20 años y ya casi cumplo 21. Vivo en Bogotá, Colombia. Tengo dos hermanas, María José de 15 años y Nicole de 12. Hago valet desde que tenía como 10 años. Estudio comunicación social y periodismo. Hice patinaje sobre hielo como dos años y todavía cada vez que ponen una pista de patinaje en Bogotá pues voy porque me encanta y me gané esta medalla. Me encanta leer y sobre todo las sagas. Me fascinan. Creo que he leído como unos 40 libros, pero nada que ver de lo que me ponen en la universidad o lo que me ponía en el colegio, sino libros que yo realmente he querido leer. Me gusta mucho escribir. Mi cantante favorito es Ricardo Arjona y una de las cosas más increíbles que he hecho en la vida es ir a uno de sus conciertos. Me encantó. Cuando estaba pequeña no me gustaba ver tanto muñequitos, sino cosas de medicina como Home and Health y novelas. Estudié medicina un semestre. Soy adicta al chocolate. Me fascina. Me encanta tomarme fotos. Les puedo mostrarlo. En mis fotos la verdad es que la mitad son de mi cara. Me encanta. Detesto los más melos. No me gusta como su textura. No puedo. Prefiero vivir en un clima más frío que caliente porque yo siento que el frío como que se te puede pasar. Te pones un saco y listo. Pero el calor a veces es insoportable. Tomo tinto desde que tengo memoria. Gracias a mi mamá. Me encanta presentar. Soy presentadora del noticiero de mi universidad y realmente me fascina. Cuando se me pega una canción no puedo dejar de escucharla y cantarla a tal nivel que las personas que están a mi alrededor se aburren de que cante tanto la misma canción. Detesto la leche caliente o cualquier otra cosa que contenga leche caliente como el chocolate. Yo me lo tomo en agua. Solo me gusta el yogur de melocotón. Mi fruta favorita es el banano. Me encanta comerme el milo crudo. Yo subo a mi cuarto un paquete de milo, una cuchara y empiezo a comer. Estudié modelaje en Stock Models por más o menos un año y la verdad es que me encanta. Soy muy 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 consentida sobre todo cuando estoy con mi mamá. He visitado Inglaterra, Estados Unidos, más en la parte de la Florida, México y Quito. Soy muy muy dedicada con las cosas que me propongo. Me encanta hablar y sobre todo a ustedes. No sé montar bien bicicleta. La verdad es que mi papá me intentó enseñar cuando era pequeña pero tenía esas bicicletas que tienen rueditas para niños. Entonces como que nunca aprendí sin esas rueditas. Más adelante mis primas y amigos me trataron de enseñar y monté como una vez. Pero la verdad es que si vuelvo a coger ahorita una bicicleta seguro me caigo. Me gusta siempre tener un anillo en mi mano derecha. Cuando era pequeña era muy 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 pero muy churca. Desde eso me pelo churco por eso me hago la queratina pero a veces me gusta tener ondas como las que tengo ahorita. Uso tacones desde que tenía como 13 años. Yo sé que esto es muy malo pero a mí me encantaba usar tacones. Ahora no lo uso tanto pues porque estoy en la universidad y no tengo como el espacio. Es muy incómodo usar tacones en la universidad. Me encantan los gofres de crepes and waffles con salsa de chocolate y helado de frutos rojos. Si no los han probado tienen que ir a probarlos. A veces soy muy muy hiperactiva. Si estoy en la casa un domingo y no tengo nada que hacer como que me paro de la cama y empiezo a organizar cosas. Porque no sé me desespero quiero hacer muchas cosas. No puedo disimular muy bien porque la verdad es que todas las emociones se me notan en la cara. Si estoy feliz, si estoy triste, todo se me nota en la cara. Me gusta dormir de un solo lado de la cama aunque mi cama es grande pero solo un lado. Por eso me toca voltear el colchón algunas veces porque si no se queda como mi marca en un lado del colchón. No soy tan arriesgada con la ropa. La verdad es que me gustan los mismos colores como entre negros, tonos tierra. No soy tan arriesgada con la ropa. Me quito el esmalte de las uñas todo el tiempo desde que lo levanto un poquito y lo jalo así que se salga todo el esmalte. Pero lo hago muy muy inconsciente cuando estoy aburrida, cuando tengo nervios por algo y cuando me doy cuenta pues ya estoy sin esmalte. Casi no me gusta ponerme ropa deportiva como para ir a la universidad o algo así. Porque siento que me veo muy desarreglada. Mi helado favorito es de Jug & Fruz de mora con chips de chocolate. Aunque no parezca la verdad es que no soy tan sociable. Soy más de pocos amigos porque me da mucha pena como hablar con gente que desconozco. Entonces como que no hago tantos amigos. Mi palabra favorita era no sé. Y mi mamá creo que estaba súper cansada de que la dijera todo el tiempo. Pero ahora trato de no decirla tanto. Me encanta la sensación de viajar en avión. El despegue, todo lo disfruto muchísimo. No me gustan los deportes extremos porque la verdad es que me pongo muy muy nerviosa. No puedo hacer como torrentismo o cosas así. La verdad es que me dan muchos nervios y entro en pánico y me pongo a llorar. Vivo con mi abuela. Tengo una gata que se llama Sassy pero no vive conmigo porque a mi abuela no le gustan los gatos. A veces tengo los ojos cafés y otras veces verdes y eso solo depende de mi estado de ánimo. La verdad es que nunca, nunca en la vida me imaginé que iba a hacer videos para YouTube. Pero la verdad es que me encanta. Espero que les haya gustado saber todas estas cosas sobre mí. Si es así no olvides darme un like. Y recuerden que en la caja de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. No olviden que cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a hacer un sorteo muy especial. Así que vayan y suscríbanse en este circulito o en el botón rojo de aquí abajo. Nos vemos en un próximo video. ¡Terminé! ¡Qué montón de cosas! Ahora, chocolatina.